Los escándalos parecen persistir en la vida de la familia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y esta vez la protagonista fue su esposa Karima Macías Tubilla. En las redes sociales se difunde el lujo en el que vive Karima Macías Tubilla, quien disfruta en gran medida de su libertad en Inglaterra. De acuerdo con un reportaje de Reforma, Karima Macías Tubilla disfruta de visitas a exclusivos lugares como Neymar Marcus en Houston, Bergdorf Goodman en Nueva York y Max Marr en México. Incluso, se consideró a Karima Macías Tubilla como una compradora compulsiva, pues gasta al mes más de 675 mil pesos. Además, se dijo que Karima Macías Tubilla adquirió productos con valor de 80 mil 978 dólares en la tienda Bergdorf Goodman, uno de los lugares más costosos de Nueva York. Por el lado de las propiedades, se informó que la esposa de Javier Duarte de Ochoa adquirió una casa con valor de 7 millones de pesos en Miami, Florida, sin duda un pago que demuestra los excesivos gastos a los que está acostumbrada. El portal La Silla Rota se dio a la tarea de mostrar un listado sobre los gastos millonarios de Karima Macías Tubilla. El gobierno del estado de Veracruz reveló que en mayo de 2017 Karima Macías Tubilla vivió en Londres con un gasto mensual de 1 millón 620 mil pesos. Karima Macías Tubilla gastó 400 mil pesos mensuales en colegiaturas. La ex primera dama del estado de Veracruz vive a 1.2 millas del Palacio de Buckingham, residencia oficial de la reina Isabel II de Inglaterra. Soopla explicó que la renta del departamento en Wilbraham Mansions, donde reside Karima Macías Tubilla, tiene un costo de 200 mil pesos. Los hijos de Karima Macías Tubilla estudian en EATON Square School, una de las instituciones más caras del país. El costo por la admisión en dicha escuela es de 78 mil pesos, sumando 236 mil pesos por los tres chilpayates. El gobierno de Veracruz señaló que Karima Macías Tubilla asiste al gimnasio, hace yoga y recibe un tratamiento para el fortalecimiento de los músculos faciales. Se rumora que Karima Macías Tubilla asiste al Beauty Lab Open, un gimnasio facial exclusivo en el que ofrecen cuidado para la piel de acuerdo con las necesidades de la persona. Karima Macías Tubilla asiste al espacio llamado, Tri Yoga, cuyo costo por un mes es de casi 3 mil 900 pesos. La esposa del ex gobernador de Veracruz comúnmente visita lujosas tiendas en Long Street, una de las regiones comerciales más exclusivas de Londres. Fotografía, Instagram con información del Reforma, la silla rota y gobierno de Veracruz anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.